Señoras y señores, linareces y foráneos, a todos bienvenidos a este acto que dará inicio a las fiestas de San Agustín 2019. Este año el Ayuntamiento ha querido recuperar tradiciones perdidas en las últimas ediciones de la fecha, entre ellas el pregón oficial, y lo ha hecho a lo grande, eligiendo para ello a un linarese conocido y reconocido a nivel internacional, y que lleva a gala el nombre de esta ciudad por todo el mundo. Yo tuve la suerte de conocerle cuando aún no se dedicaba profesionalmente al mundo del arte. Era un joven artista urbano que luchaba por hacerse un hueco, y a pesar de que en sus comienzos también fue perseguido por su manera de expresarse a través del grafite, no dudó en su empeño. Fue uno de los primeros invitados para un programa especial que se emitía por entonces en Televisión Linares, titulado El Día D. Un primer encuentro que llevaría a muchos otros con el paso de los años, en los que hemos podido ver avanzar, sin prisas pero sin pausas, y con la misma ilusión y la misma fuerza de sus comienzos. Este artista linarese es un ejemplo de perseverancia y de tesoro. Su manera de enfrentarse con la realidad de su creatividad, sin miedo a exponerse al público, le ha llevado a lo que es hoy, un reconocido artista plástico con una imaginación prodigiosa y una forma muy especial de comunicar su visión de la realidad a través de su obra. Aunque la retórica no es su fuerte, al menos eso es lo que él siempre deja claro cuando he entrevistado, en los últimos tiempos hemos podido verle y escucharle en diversos actos y eventos, donde su elocuencia nos ha sorprendido y muy favorablemente, como seguro lo hará esta noche ante todos ustedes. El pregonero de la Feria de San Agustín 2019 es de Linares, y vive en Linares a pesar de su éxito y de su gran prestigio. Ama su ciudad y aunque no necesita presentación, quiero recordar que es, como ya he dicho, un artista plástico, autodidacta, que no se ha conformado con aprender desde un programa educativo artístico, sino que desde muy joven decidió buscar un estilo mediante libros, museos y otros medios que le han valido para experimentar desde su faceta más creativa. Una lucha con la que ha obtenido su fruto, recibiendo premios y reconocimientos por sus méritos, entre ellos la baldera de Andalucía, el premio Jaén Joven 2014, originalidad como ejemplo, el premio Turismo de Andalucía por historias de luz, el galardón Jaén en positivo o el premio nacional Cuchara de Palo, o título de comendador de honor. En la actualidad, este artista de Linares ya tiene un amplio currículo, reconocido mundialmente por su técnica hiperrealista al espray, sin la necesidad de utilizar ni cuadrículas, ni predictores, ni plantillas. Una técnica que ha perfeccionado y evolucionado hasta llegar a su nuevo y original estilo, denominado post-neocubismo, y que le ha valido el prestigio del que hoy goza. Sus fiestas, tanto esculturales como pictóricas, se han exhibido por toda España y más de medio mundo, tanto en museos como en galerías y paredes, realizando obras de grandísimo formato en laterales de edificios de varias plantas. Además, ha pintado para firmas como Dockers o Sephora, y para profesionales del tatu como Kat Von D. Actualmente reside en su casa-taller de Linares, junto a su esposa, la también artista, Karina, y sus tres hijos, Natalia, Bruno y la pequeña, Aketzana. Él es Miguel Ángel Belichó Pujes, más conocido por todos ustedes como Beli, pregonero de la Feria de San Agustín 2019. Buenas tardes, amigas, amigos de Linares, y a todos los que me visitan de fuera. Hoy Linares, por fin, recupera su pregón de feria. Y en esta ocasión, me ha tocado a mí, me siento privilegiado, y a la vez, súper emocionado por compartir mis recuerdos y anécdotas con todos vosotros en la Real Feria y Fiesta de San Agustín de Linares 2019. Ser pregonero no es nada fácil. He tenido que hacer un máster online y espero hacerlo lo mejor posible. Según el máster que he hecho de pregonero, a un pregón no han de faltarle los vivas. Por eso, que comience el pregón. ¡Viva Linares! ¡Viva! Muchas gracias a todos los que estén aquí conmigo, presentes. Y muchas gracias a UCI y a tu equipo por hacer esto posible. Ha sido un acierto, y lo será siempre, recuperar aquellas cosas y aquellos símbolos que lo identifican como linareses. La primera pregunta que me hice al empezar a escribir el pregón fue ¿Qué simboliza para mí y para vosotros, para todos, la Feria de Linares? La Feria es un momento de reencuentro, un lugar para reír, bailar, comer, abrazar a nuestro amigo y pasarlo bien. Simbolistas para eternidad y orgullo. ¿Quién no ha traído un amigo suyo de Madrid para presumir de nuestra feria? Y aunque no todos los conozcamos, no pasa nada. Pasaremos los días geniales. Bueno, ahora vamos a ponernos un poquito nostálgicos. Mi primer recuerdo de la feria pues soy yo montado en un carrusel con mi traje de gitano, de lunares, con un nudo aquí en el pecho, con un pantalón bien pegado, mi potica y mi sombrero cordobés. Pues ahí estaba yo, derrochando glamour, y mis padres y abuelos y tíos gritándome para que mirase a la cámara. Y yo, pasando el tema, mis padres, ¡Nene, Miguel Ángel, mira para acá! Y yo, entre la música del cochecico, de todo, pues yo pasaba. Jamás miraba el objetivo. Cosas bonitas que pasaban. Los preparativos para la feria empezaban en mi casa. Con mi madre, haciendo los vestidos de gitana de mi prima Lidia y de mi hermana Chus. Cancanes, volantes, hilos, flores que adornaban todo el salón. Pero cómo olvidarme de aquellos alfileres y agujas que a veces me clavaban en el culo. Siempre le hacía los vestidos iguales. A lo mejor era para aprovechar el patrón y la tira. Ahí está con ella delante de la Fuente de la Paloma. Tó guapa. Pero a los dos minutos ya perdían el moño, las tonceras, los pendientes y una cosa súper típica. Me dolen los pies. Cosas de la feria. La Fuente de la Paloma presentaba mi feria. Trae ella un enorme pórtigo de luz y de color. Era la bienvenida a los días que representaban el fin del verano. Teníamos que disfrutarlo a tope, como si después de la feria viniese el fin del mundo. Y un inciso. Ahora me toca a mi hijo que son ni nada más y nada menos que tres personajatos. Ya, tú también. Si tú eres la más pequeña y las dos personajatos. Y cada vez que me hablan de la feria es como si viniese el apocalipsis zombi. Sacándolo a ahorro, sobeando a los abuelos, pensando en el modelito del primer día de feria, planificando con quién amigo van a salir tal día y tal otro. Y una pregunta típica de papá, ¿hasta qué no me voy a dejar este año? Porque este es mi amigo no tiene hora. Le digo, a lo mejor tu amigo no tiene padre. ¿Eh, Natalia? Yo mismo seguro que fui un paliza con mi padre y con mi familia. La primera vez que salí de feria sin mis padres en plan niño, en plan mayor para comerme el mundo fue con mis vecinos a ir a Rayane. Nos metimos en varias casetas. la música, las chavalillas y yo con mi cartera de piel que me regaló mi abuelo contando el dinero a ver si podía comprarme un refresco. Y aquellas mañanas de feria que nos íbamos al paseo y hacíamos manualidades, dibujos, hacíamos muñecos con las plastilinas, cómo hacer una cometa y hablamos de cometas. No sé cuántas personas de aquí salido por ahí después de la traca y coger la varilla esta de madera ligera, larga, o esa la cogí yo con mi padre y luego nos íbamos a la casa y con una bolsa de basura negra de plástico hacíamos nuestra propia cometa. En los carruseles la olla me flipaba. Normal. Y me sigue gustando pero me da laches. No veas como el pío del micrófono cómo se pasa con toda la gente. el mítico látigo la barca vikinga donde me quedaba sin respiración cuando estaba en la jaula. Mi hija le pregunta si voy a meter con ella en la olla. Lo intentaré, intentaré montarme en la olla. Y los coches de choque cuando te reventaban la boca con el volante. La noria que se veía todo linaje desde arriba. La casa del terror. Pero una atracción que seguro que todos conocemos es el tren de la bruja y los leñazos o los escobazos que lo metía en la cabeza la bruja. Vaya tela. Y aquí pues como decía el máster que he hecho online sobre el pregón pues hay que poner un viva. Así que ¡Viva la feria de Linares! ¡Viva! Y también acordarnos de las tómbolas de otro perrito piloto o la muñeca chochona la banda sonora de la feria los turrones el aroma a sardinas asadas los camarones y ¿quién nos ha comido unos churros con chocolate en la palote? Yo esta noche seguramente me coma uno. Los puestos del paseo a lo largo donde cada año buscamos la pulsera o el colgante para estar un bolón en la feria echo de menos aquellos carteles de feria pintados a mano. Ojalá se recuperase esos. Y luego pues como muchos sabéis pues empecé a pintar el graffiti y la feria para mí era un punto estratégico porque yo pintaba casetas y me sacaba un dinerillo para poder luego salir a la feria. En esos tiempos yo me pegaba unos madrugones increíbles. Recuerdo la caseta del Telecinco Linares la de muchas hermandades de Linares que se hacían en la estación de Madrid. Pero ¿sabéis qué es lo mejor de todo cuando estaba pintando allí las casetas los grafitis? Que podía venir a Golosilandia comprarme un Golos de Rito con Kepsus maonesa mi refresco caminar otra vez hacia la feria y seguir pintando? Hubo dos años en que en la caseta de Izquierda Unida se oí exhibiciones de graffiti y conciertos de rap. Yo estuve pintando con los colegas y luego también me subí al escenario a recitar algunos versos. ¿Recordáis la caseta de la juventud? Yo sí. Donde podía ver un concierto hacer actividades encontrarte con toda la peña joven de Linares y bailar sin parar. Siempre les cuento a mi hijo sobre esa caseta y me siento como un viejuno contando su andanza. Y la verdad es que has pasado tiempo y Linares no es lo mismo pero yo tampoco. ¿Todo ha evolucionado tanto? Ahora tenemos móviles las stories los memes el caralibro el botellódromo el hola yo soy el Texas increíble pero hay unas cosas hay cosas que no cambian y no son precisamente estas cosas y son precisamente estas cosas las que hacen el trayambre en mi ciudad. Por ejemplo me encanta saludar a la gente por la calle me encanta a todo Dios decirle ¿eh? ¿cómo estás? Y luego me dicen ¿eh Belín tío cuánto tiempo? ¿dónde estás? digo yo vivo en Linares perdona a lo mejor estuve que no está aquí yo vivo en Linares pero yo que salí a trabajar y luego vuelvo en mi casa está en Linares eso es lo que he hecho fuera eso es lo que he hecho mucho de menos cuando estoy fuera de mi tierra aquí somos cercanos nos gusta la fiesta más que un tonto un lápiz y hay otra cosa que es que un linares nunca se cansa a muchos aunque digan que no la feria se le hace corta la feria de hoy en día como se ha dicho no es la misma cuando llegaron Chavea pero mantiene su esencia y su ambiente quiero que hoy nos sintamos orgullosos de nuestros Linares que nos sintamos orgullosos de las cosas positivas que percibamos los cambios como una oportunidad y como un ciclo natural de la vida hoy nos toca a nosotros enseñar a nuestros hijos a disfrutar la feria y valorarla que dependa de nosotros el ambientazo que se viva la limpieza que se demuestre y el respeto que se difunda lo siguiente es con sinceridad un mensaje a toda la juventud la que disfruta de la feria y a la que le gusta compartir con sus colegas largas noches de fiesta no pasa nada si recogemos nuestra basura si dejamos la zona donde al día siguiente vendrán otros que querrán disfrutar dite que estamos con la generación mejor preparada pues yo también espero que estemos con la generación con la conciencia y que estemos mejor preparados para tener pues el alto nivel en el medio ambiente que seamos un ejemplo a seguir y otro tema que no debemos ni podemos olvidar es el respeto el respeto si alguien dice no es no ¿ok? respetemos y no permitamos respetemos y no permitamos que alguien que alguien se aproveche de otra persona bajo ningún concepto confío en vosotros ¡Viva la juventud de Linares! ahora ahora solo queda decir que estoy muy feliz de hacer este pregón de pregón un nuevo comienzo para esta feria que sea un año lleno de dicha y buen rollo bailemos disfrutemos compartamos estos días que son para nosotros para regalar alegría buena energía y como diría mi esposa buena vibra nosotros estamos bajo la misma estrella que la feria de Sevilla bajo el mismo sol que la feria de Málaga así que nosotros tenemos que hacer la feria de Linares muy grande enseñemos que sabemos hacerlo soy afortunado de estar entre vosotros de poder vivir en mi ciudad favorita en esta tierra de historia de dolor y de gloria ¡Viva la feria de Linares! ¡Viva! ¡Viva Linares! ¡Viva! ¡Viva Andalucía! ¡Viva! ¡Viva los bares en las mejores tapas del mundo! ¡Viva! ¡Y viva la madre que me parió! ¡Viva! Muchas gracias y a disfrutar ¡Viva! ¡Viva!